La asociación de adoradores del cerdo que veneramos a este noble animal y que por eso no solo rendimos culto a sus jamones, sino que lo apreciamos en su totalidad, aunque nos lo comemos sin ningún tipo de reparo ni miramiento, recomendamos... ¡Jamoncín! ¡Quiero jamón! ¡Quiero jamón! ¡Quiero jamón! ¡Quiero jamón! ¡Quiero jamón! ¡Quiero jamón! Estoy en una cuba con papel vegano y yo que soy carnaca, quiero jamón. Me llaman asesino por mi gran apetito y a mi lo que me gusta es el jamón. ¡Quiero jamón! ¡Quiero jamón! ¡El rey del patumaco! ¡No me des más couscous ni hamburguesa vegetal! Me borro el cocinillo, las chuletas de cerdo, cuando voy a segovia como lechón. ¡Quiero jamón! 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 ¡Quiero jamón Me chifre a la morcilla, me cobro con el bacon Y yo me vuelvo loco con el jamón Quiero jamón, estos sonidos pudres No me des a tus rejas, que se las toma tu vieja ¡Tu vieja! ¡Quiero jamón! ¡Quiero jamón! ¡Quiero jamón! ¡Quiero jamón! El cerdo es perfecto para comer y para ahorrar